Na na na, na na na, na na na. Na na na, na 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 na. Na 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 na. Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld. Voy a quitar la pausa y vamos a seguir con nuestra colonia de supervivientes. Estamos ya con 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y a punto de que, bueno, Peck le queda poco y Edward, pues bueno, estamos ahí a ver si lo reclutamos. Recordad Perdonadme, en el último capítulo Priorizamos mucho el tema de los cultivos Y ahora también quiero poner otra cosa Órdenes tala, quiero ponerme a talar Como un loco, todo lo que se pueda Si es que se puede Si es que hay algo Porque estamos fatal de madera Necesitamos muchísima madera Así que venga, a talar todo lo que se pueda por ahí Venga, también hay que darle mucha caña a los cultivos Porque bueno, le hemos dicho que se pongan a darle caña Vamos a darle ritmo a esto Aquí le hemos dicho 21 grados Esto lo vamos a mantener desconectado ahora todo el invierno Y le he bajado la temperatura, esto lo he puesto en 20 grados Es decir, en el momento en el que En el que, bueno, ahora mismo la temperatura que tenemos Pues bien Vale, de hecho creo que lo voy a dejar ahí, en 20 grados No creo que necesitemos mucho más Aquí esto lo tenemos cerrado Ahora porque obviamente necesitamos Mantener la temperatura Y bueno, seguimos con la investigación Estábamos investigando mecanización Me habéis pedido varias veces que haga las torretas de defensa Pero no puedo hacer torretas de defensa Tengo que hacer mecanización, armería, operación retroceso Y luego torretas Complicado, ¿vale? Lo estamos haciendo Pero va a tardar Va a tardar Porque bueno, va a tardar También me habéis dicho que vaya siendo especialista Tenéis razón De hecho ya he ido reasignando algunas labores Perdona que juego un poco con el micro Pero Es que claro, mirad Que se ha ido allá A A bueno, a rendirle sus recuerdos A Naya También quiero madera Porque quería hacer puentes por aquí Para poder construir por aquí encima Sin ningún problema Y mientras tanto Que tenemos un eclipse Vaya por Dios Menos mal que en este momento De la temporada Más allá de las lámparas No necesitamos nada Afortunadamente Bueno, por aquí Quizá podríamos ponernos a minar Y ir preparando cualquier cosa Que queramos hacer aquí Por ejemplo Un pequeño almacén Para Vamos a minar Vamos a minar aquí Vamos a minar así Esto Vamos a ir minando eso poco a poco ¿Vale? Y Ahí estamos reclutando A Peck Le tiene que quedar nada La resistencia presionada de Edward Edward Cuño Edward Edward está en 0 Y Peck En 0,7 Uuu Pues casi casi tenemos los dos para reclutar Y como siempre No he mirado A quien le podría tocar ahora Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando reclutemos Si tengo que pausar Pues pausaré Mientras tanto Lo he dicho Priorizando el tema de los cultivos ¿Por qué? Porque fijaos como tenemos la despensa La tenemos casi pelada Y Y quiero darle mucha caña a esto De hecho Quiero preparar un invernadero Hiper grande Para el invierno Que va a ser todo esto Todo esto unido Nuevo recluta Ahí lo tenemos Santino prometió felicidad a Edward Él dijo para entrar Edward ha aceptado Y se ha unido a la comunidad Muy bien Pues vamos a ver Edward ¿Dónde estás Edward? Que no te veo ahora Aquí está Edward ¿Qué eres Edward? Biografía Wow Es un Madre mía cuerpo a cuerpo Minería Plantas Artístico Tiene de todo Pues nada chicos Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Pausar el vídeo un segundo Ver a quién le toca Creo que me quedaban Una o dos personas O tres como mucho Y a ver quién le ha tocado Vale Le toca Ilum Ilum Bienvenido a la colonia Dale la vuelta al nombre Para saber a quién es realmente Y bueno Y ya está Pues uno más a la colonia Le toca reasignar un poco El tema de los trabajos A ver Ilum Te ponemos aquí Y aquí bien Y en reposo lo mismo Y tal En presión Tiene el sexto Pues da En dama ¿Cómo va a ser dama? Un cuatro De total Ilum No va mal Cocina Le pondremos un cuatro En caza Le pondremos un cuatro Construcción Tiene un cero Le pondremos un cuatro Cultivo Le pondremos un dos Minería Le pondremos un dos Talá Le pondremos un dos Aquí no está mal Así que le vamos a dejar un tres Fabricar Le pondremos un tres ¿Vale? También Transporte un dos Limpieza un uno Investigación Le pondremos un dos También Por si acaso Solo hay una mesa de investigación Pero bueno La idea es que Siempre haya alguien investigando ¿Vale? Oh my god ¿Cómo tenemos esto de comida? Estamos Y estamos Peladísimos Pero peladísimos De comida ¿Eh? Aquí ¿Qué plantamos? Algodón Aquí medicina Y aquí medicina Tenemos un montón Aquí preparado Pero Amigo mío De momento Esto Vamos a Borrarlo Nos vamos a apañar Con eso Y esto El eclipse ha terminado Necesitamos medicina Eso sí es verdad Que la necesitamos ¿Eh? Vale Y aquí Claro Es que si cierro Este El molino Ya se queda Se queda Para lo que se queda ¿Cómo vamos de madera? 51 No hemos talado Absolutamente nada Pues Animal loco ¿Qué ha sido? Un mega perizoso Cuidado Nuevo recluta No me lo puedo creer Ilum dijo a Peck Para entrar Claro Ilum Que ya estaba Digo Mira Peck Dejate de historia Y únete a nosotros Ipeck Se ha Unido Así que Eso mega perizoso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ilum ¿Cómo vamos de armas Por aquí? Ilum era bueno En el cuerpo a cuerpo Pero ahora mismo Ipeck Es bueno Relativamente bueno Disparando Vamos a pillarle Una pistola automática Y a Ilum También De momento Porque quiero hacer Una cosilla Pillad Eso Vente aquí Venid aquí Uh Darío también Vale Me parece bien Peck No te ven No Ahí Darío Vamos Rápido 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 Corre Peck Corre Peck Uff Perfecto Salud Muere 5 horas Pues ya está Un momento Si lo rescato Buah Es que No me merece la pena No me merece la pena Está hecho polvo Bueno Es carne que vamos a tener Vale Uh Quería hacer una cosa Vamos a intentar hacer una cosa Los mega perezosos El vivo los solitarios Se extinguieron hace mucho tiempo Vamos a intentar domesticar Vale Que me lo habéis dicho varias veces Tenéis razón Vestimenta Destricciones Colonia Perfecto Me lo habéis dicho varias veces Y tenéis razón Por cierto Johnny Tengo que mirar el tema De la Ilum Porque está subiendo Ilum Ya no Ya no Tú ya Primero te puedes curar Y luego Tú vas a atacar siempre Vamos a ver Fauna Vamos a intentar domesticar Un 10% Ardilla Rata Ratabón Tortuga Gacela Cabra Múfalo Bueno Los múfalo Los múfalos Los múfalos Resultan más dóciles Vamos a intentar domesticar los múfalos Vale Antes que los mega perezosos O mega perezosos Pueden volverse un poquito más Un 10% Bueno De que se vengan Y no No interesa Bueno Ese mega perezo Eso ya Oye Peck Que pasa Ah claro Bueno porque hemos dicho Que estos prisioneros Vamos a quitarle de prisioneros Y esto también Para que dejen de ser tal Y podáis dormir Bueno vamos a ver Trabajos Bueno las restricciones Copiar Pegar Pegar Y pagar Madre mía Es que han venido 3 De golpe 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 Y 14 Somos 14 señores En la colonia Vale Un momento Ilum Era bueno cuerpo a cuerpo Así que Ilum Le vamos a dar Bueno de momento Le vamos a dar El cuchillo El cuchillo De cero Bueno vamos a dejarle Vamos a dejarle con eso Uff La comida tíos La comida Vamos a darle vida a esto Por cierto A ver si nos crece Las patatas Y todo eso Y el arroz Porque es que Es que es Es urgente El tema de la comida Nos quedan 3 de comida 1 de comida Investigación finalizada Mecanización Vale Pantalla de investigación Pues vamos a Armería Investigar Del tirón Y Vamos a cambiar La política De comida Espérate un segundo Editar Vamos a quitarle Vamos a De hecho vamos a ponerle Es una putada Vale Porque Comida de supervivencia Vamos a dejarles Que coman la comida De supervivencia Ahora mismo Porque si no Se me van a morir De hambre Y no quiero Bueno y aquí Vamos a sacar Carne mega perezoso Afortunadamente Y aquí que me han dicho Cada color El género hombre Se estremece de dolor Bueno pues ya está Lo siento mucho Bueno trabajo Peck Vamos a ponerlo Un 1 en todo Lo que podría ponerse Prisión Lo dejamos en un 4 Caza Le vamos a poner un 2 Construcción Le vamos a poner un 2 Y forja Y eso Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en un 3 Un 2 en esto Y un 1 en esta investigación Tiene un 0 Así que Así podríamos liberar Un poco Ampon también Del tema de la construcción Menos mal Menos mal Que hemos sacado Carne mega perezoso Aquí para hacer Un momento Domesticado Obediencia 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 Coño Están domados ya Que eficaces soy ¿No? Bueno vamos a ver Arquitectura Vamos a áreas El área 1 Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Con el área 1 Y ahora Vamos a Área 1 Seleccionar áreas Área 1 Invertir Listo Vale Y con eso Ahora me voy a animales Y a estos Les doy área 1 Obviamente Que se les trate Y no quiero sacrificarlos Tenemos un macho Y una hembra Podríamos ir preparando Una especie De rancho En algún sitio De animales Y ya que tenemos Por aquí Pues lo podríamos preparar Por esta zona Aquí que no podemos Construir gran cosa Salvo los molinos Los molinos Podrían ir allí Pero podríamos Hacer un rancho Quitar todo esto Todo este mármol Y hacer un mini rancho Aquí Porque es una zona Que no es fértil Igualmente Y salvo que ponga Los molinos Así En esta orientación Por cierto Llegate el primer consejero Nos ha enviado un mensaje Ella quiere hablar Con nosotros En el puesto cercano Podría ser una gran oportunidad Para mejorar las relaciones Y fenca del oriental Por cierto ¿Nos queda algún evento ya? Vamos a verlo Cuño Si Si nos queda Nos quedaba 3,2 días Al hijo de objetos De aquí a aquí 0,5 días Entiendo que con los múfalos ¿No? Entiendo que con los múfalos Se podría preparar Un este bastante majo Bueno Vamos a ver Hemos dicho Ilum Que es Bueno en el cuerpo a cuerpo Que le íbamos a dejar eso Vamos a equiparle Un cuchillo Con mediocre 24% Creo que podemos equiparle Uno mejor ¿No? Feru No tiene nada Y es bueno En el cuerpo a cuerpo Así que le vamos a dar Un cuchillo Pec Pec Es bueno Disparando Y tiene una pistola Así que se va a quedar así Y ahora lo que quiero mirar Es que todos Se pueden Vamos a ver Aquí en Restricciones ¿No? Asignar Aquí Desco que huya Johnny que ataque Daniel que ataque Pec Que ataque Que ataque Por dios Tipo de alimentos Restricciones Comida O sea Colonia para todos Y más nos vale Ahora mismo Vamos a mantener la prioridad En dos De De Agricultura Durante un tiempo Porque necesitamos Muchísimo Un animal loco Una rata Bueno La rata La rata Que no se atreve A acercarse Demasiado Rata Pa 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 Rata Cuidado Simba Cuidado Simba Simba está muy loco Rata Pa 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 Hasta luego rata Bueno ahí estaba Simba Con su escopeta Por si acaso Yo creo que un tiro de escopeta Pues ok ¿No? Mira ya han analizado esto Bien Vale pues Podríamos Cerrar aquí ya Como teníamos planeado ¿No? Me están talando bastante Un colon ocioso ¿Quién? Simba ¿Por qué? Simba ¿Qué tienes tú de trabajo? ¿Caza? Claro si no he asignado de caza Forja Sastrería No hay nada puesto Arte da igual Transporte Limpieza Investigación Ya están investigando Y no puedes Minería No hay nada No he puesto nada de minería Si hombre Ah que ya lo han hecho Calla Que ya lo han hecho Vale 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 Esto lo vais a allanar Vamos a hacer aquí El pequeño almacén De medicinas ¿Vale? Esto Lo vamos a sacar de aquí ¿Qué es esto? Por cierto Mármol Lo vamos a sacar de aquí Este suelo Lo vamos a dejar igual Vamos a poner Una puerta De Madera mismo Porque esta puerta tampoco Una puerta de madera Aquí Y vamos a poner Un muro ¿De qué tenemos más? De pizarra La arquitectura Muro de pizarra Ahí Perfecto Un vídeo psíquico Ha terminado Y aquí vamos a crear Un área De almacén En el que de momento No vamos a almacenar Nada Nada de nada ¿Vale? Hasta que no tenga La manera de refrescar Y de conservar Ahí las medicinas Que la haremos Obviamente La haremos ahí ¿Vale? Mira mi múfalo Ahí durmiendo Podríamos hacer Lo que os digo Un rancho aquí Vale Tema de minar Minar Vamos a poner A minar Varias zonas Por ejemplo Eso Esto Bueno Vamos a dejar Que minen aquello De hecho Vamos a cancelar Todo esto Quiero que minen Lo importante Lo que viene siendo El acero Y no sé si tenemos Madre mía Hay ambrosia por todos lados Vamos a ir mirando Todo el acero Que tengamos por aquí Este también lo hemos dicho De domesticar ¿No? O ha llegado nuevo Por ese mega perezoso Ah bueno Que habíamos dicho Los múfalo al final Que tenemos Es un muro de pizarra Y esto es arenisca ¿No? Sí Vale No tenemos por aquí Nada más Pizarra y arenisca Miraroso Aquí tenemos Hacer componentes Sería interesante Y mármol aquí Vamos a quitar No Esto no lo vamos a picar Cancelar la arquitectura Minar Minar por favor Esto y eso Eso por ahí Y esto Y eso por ahí Y ya está De momento Bueno y el acero este Todo eso Bien Hemos descubierto Maquinaria compactada ¿Dónde? Ah Mira que bien Pues Bueno Si ya le he dicho Que lo mire Por esa zona Ya vamos a ir sacando Los minerales Que nos interesan Mira aquí tenemos Más acero Que nos puede valer también Vale Uf Un capítulo Igual Igual nos puede parecer Más aburrido Un capítulo De este estilo Pero a mi me parece Maravilloso Que tengamos un capítulo Con calma Y esto es plata No entiendo Esto es Plastiacero Madre mía Todo el acero Que tenemos ahí No Vamos a picar Ese componente Y esto También Todo entero Todo eso Nos va a venir Genial Y no se si nos queda Algo más Por mirar Por ahí Bueno Tenemos eso El día que tengamos Armas Ya pensaremos En abrir Mira aquí tenemos Componentes Que también vamos a minar ¿Y esto qué es? Muro de piedra caliza Vale Un colon ocioso Otra vez Y algo más me ha dicho Reclamar Esto es nuestro No sé qué Pero es nuestro Vale Pizarra Piedra caliza Y mármol ¿Y esto qué es? Tampón está organizando Una fiesta Uuuh Mamá Huertos Urgente Muy 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 Urgente Y esto Lo vamos a deconstruir Ya Creo Vamos a quitarnos Eso de en medio Y probablemente La fiesta Ha terminado Probablemente Empecemos a minar Esto ya Para quitarnos Esto de en medio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Riesgo de colazo mayor ¿Por qué? Johnny ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? Es que eres lento Minando ¿No? Minaría un 1 ¿Por qué estás minando? Si tienes un 4 No tienes nada que hacer Mira tú la 0 que hay No tienes nada que hacer No puedes transportar No puedes transportar Johnny O sea Minaría un 3 Transporte un 2 Johnny Por Dios Y por la Virgen Santa Bueno aquí Bueno si esto ya está Deberíamos de Tener cuidado con esto Esto lo vamos a deconstruir Igual que esto Igual que esto Esas mesas Habrá que cambiarlas Y vamos a hacer aquí De temperatura Un calentador también Vamos a poner aquí Sí probablemente ahí Luego ya quitaré esas mesas De momento que coman aquí Esto lo tengo Lo voy a poner en energía Pero lo que le voy a decir Es que se quede en 20 grados ¿Vale? Lo que pasa es que aquí Tengo un conflicto Esto por cierto Esta 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 la vamos a deconstruir Todavía me quedan antorchas Por ahí Igual que esa antorcha Vamos a decir que la deconstruyan Y ya no sé si me queda Alguna antorcha más Pero bueno Muy bien Eso eliminado Va ampliamos Expandir zona Investigación finalizada Armería Pues investigación Operación retroceso Hala Del tirón Área de cultivo Una área nueva Ok Venga venga Hay que sacar Toda la comida señores Hay que llenar Esa despensa para invierno Que en invierno Somos muchas bocas Que alimentar Y puede ser Mortal de necesidad Eso que vamos a tener Ese hambre Que podemos pasar En invierno No quiero ni imaginármelo Plantarme manzana Sí claro Patata ahí Y aquí Órdenes Eliminar Área Área Borrar área Esto lo vamos a quitar No Todo es área No Solo quería esto Área de cultivo Vale Órdenes Construcción Muro de pizarra Ahí Vale Listo Deconstrucción Construir No sé Si esto Se me vendrá Abajo Por amplitud Quizá debería Hacer algún pilar Por ahí en medio O al menos Dejar un par de muros Como hay hueco Donde se nos va a quedar Un poco tal O dejar Por ejemplo Este muro Dejarlo Órdenes De construir Eso Fuera Y eso Fuera Grupo de viajeros Están de paso por la zona El verano El verano Ha llegado Ya bueno El verano Ha llegado Pero luego vendrá el otoño Y luego vendrá el invierno Y vendrá el hambre Y hay que Hay que pillar mucha comida De momento ahora mismo Tenemos mucha carne y tal Pero solo hay 5 de comida Solo hay 5 de comida Ahm Por cierto Trabajos Venga vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Hacer especialistas Quiero empezar a hacer especialistas Vale En cuanto a caza Ahí se lo vamos a dejar De momento Pero por ejemplo En Cocina Es que solo yo no Un guargo Está cazando Un mufalombre está siendo Atacado por un guargo No Señores Ayuda Ayuda JH Ven aquí Dispara el guargo Ven Ven, ven, ven Rápido Rápido Ayúdalo Hostia Espérate que se ha trampa Dispara JH Se está vengando Claro Es lógico Es lógico que se esté vengando Ayuda Equipo Venid aquí Corre, corre, corre JH Corre, corre, corre Cecilia Espérate que Cecilia no tiene nada Cecilia tú no Bueno Y Feru tiene un cuchillo ¿Sabes? Y Feru tiene un cuchillo Ah Ilum Otro cuchillo Venga, vente para acá JH pasa Pasa Bien Perfecto Pues hala Ya tenemos carne de guargo Ah ¿Cómo está el tal? Vamos a hacer una cosita Vamos a poner Mientras sí Mientras sí Mientras sí Mientras no Construcción Ah, perdón Muebles Lugar de descanso para animales Ahí Vamos a poner otro más Esto lo vamos a quitar de aquí Eso lo vamos a quitar de aquí Y vamos a rescatar A esto ¿Quién era nuestro médico? Nuestro mayor médico Creo que era Yono ¿No? Desco Y Yono Desco no sé qué está haciendo Desco va a jugar al ajedrez Desco Rescata al múfalo Vale ¿Quién está atacando? Ya, ya Ya lo he visto Ya he visto que el huargo estaba atacando Venga, a ver si generamos la despensa Y ya me quedo un poco más tranquilo Vale Esto lo a ver si lo minamos también Que esto es uranio Claro, y el uranio Se lleva el tiempo que se lleva Vale Desco Atienda al múfalo No tenemos medicina, ¿sabes? Fero fue investigado con este un múfalo Y ella Nombre de ella Múfalo o hembra 2 Area 1 Amo JH Amo Daniel Mira Obediencia por favor ¿Esto qué es? Esto es Seguir al dueño No, seguir al dueño No, de momento que obedezca Luego ya iremos poniendo otras cosas de transporte Ya nos está inspirando No hay nadie herido, ¿no? No ha habido nadie con él Heridas No, 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 no El área del techo no, por Dios Ahora están desmontando el techo otra vez Vale, seguir cosechando Bien, 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 bien Me gusta, me gusta ver todo desarrollo ¿Qué estás construyendo por ahí? Vale, la trampa Vale, esta trampa Vamos a quitarla de en medio Volver a instalar ahí Vale Y... Ya está, ¿no? Ya estaría Vamos adiestrando a los múfalos Feru, bien, bien, bien Órdenes Vamos a minar Un día tranquilo Bueno, un día tranquilo A ver, yo qué sé Tranquilo De tranquilo Dentro de la tranquilidad nos han atacado Hemos domesticado animales y hemos reclutado a dos prisioneros O sea que para ser un día tranquilo nos ha ido bastante, bastante bien Por cierto, me he olvidado ya con el tema del reclutaje Solo tenemos las negociaciones Hemos perdido lo que había ahí 24 Para los diálogos de paz Hombre, con los múfalos Podemos movernos bastante más rápido Y es... Es una ventaja Bien, lo dicho Quería hacer... Mira lo que están haciendo los múfalos Están haciendo cosas de múfalos A construcción Muro de pizarra Vale, eso lo quiero cerrar ¿Vale? Vamos a poner puertas de madera Una puerta de madera Y áreas De momento Vamos a hacer una cosa No, perdón Construcción En mobiliario De momento vamos a hacer una cosa En lugar de descanso de los animales Va a ser aquí ¿Vale? Lo voy a quitar Cuando dejemos esto Dejaré que los animales Descansen aquí dentro Hasta que preparemos el rancho Como esto ahora mismo Es una habitación Y lo que sí Las relaciones con tal, tal No sé qué Bien Puedo ahora Puertas automáticas Tendría que quitar la puerta Y hacerla nueva Permita que hay gente Pasar a través de ella Sin ser ralentizados ¿Qué ha pasado? Llamar a la solar Mira que bien Vale, vamos a deconstruir Esa puerta A ver lo que tardan en hacer La mufa La hembra Se ha recuperado La capacidad de caminar A ver si alguien Viene a deconstruirla Y hacemos la puerta Automática Que quería hacer Bueno, es que los constructores Están aquí liados Con otro tema Madre mía tú Qué velocidad Así da gusto Vale, esto lo vamos a deconstruir Y esto también lo vamos a deconstruir Como este mufa Lo he recuperado La capacidad de caminar Que se meta ahí dentro Esto va a ser Como nuestro mausoleo ¿Vale? Que espero que no tengamos Que llenarlo Y fuera O al lado O ya veré dónde Haré lo de los animales O en otro sitio Porque aquí en el mausoleo Queda como feo ¿No? Puede que lo hagamos Puede que lo hagamos Aquí arriba Puede que lo hagamos Aquí arriba el rancho O sea que Ya veré Ya lo pensaré O aquí al lado O aquí No lo sé Tendré que preparar Tendremos que ver El tema de la defensa Como por aquí Lo tienen complicado Igual hacemos la barricada Por aquí Y ponemos el rancho Por aquí Igual hacemos el rancho Aquí Dejamos esto Para paneles solares O No sé tíos Creo que el rancho Quedaría aquí mejor La verdad O hacer el mausoleo En otro sitio Que también puede ser ¿Vale? Y dejar esto como rancho Pero de momento Esto se va a quedar ahí ¿Qué pañaso Y minando señores? Bueno Pues día tranquilo Día que en la colonia Sobrevive tranquilamente Así que Bueno Dejaremos por aquí El capítulo chicos Ya sabéis que Como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Dejad el like Y suscribí al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Son buenos Y adiós